Cristian no es como se dice diseñador como sus hermanos, Cristian en realidad no entiendo no entiendo que hacía él ahí y en todas estas ocasiones como el cumpleaños de mi ma me entiendes que... Cristian Estrada, cansado de los rumores toma una drástica decisión, al caer la noche el joven modelo, quien ha estado inmerso en la polémica, a raíz de los fuertes rumores que apuntaban que tenía una relación con la madre de su exnovia, Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán, rompe el silencio nuevamente y de forma contundente, mostrándose cansado de tantos ataques en su contra, de cierta manera por las aseveraciones que últimamente hizo la joven, en sus redes sociales, en donde se mostraba molesta por la relación tan cercana y los notables encuentros entre ellos. Cristian, escribí un comunicado con fecha del 6 de junio del 2019, en el cual expresa lo siguiente. A todos los medios de comunicación, agradezco profundamente su interés por tratar de entrevistar a un servidor, siempre se han portado de una manera correcta hacia mi persona, lamentablemente se me ha involucrado en cosas por demás lastimosas, pero entiendo su trabajo periodístico. Esto de una forma u otra me ha añado, no quiero seguir más esto, que parece un barril sin fondo, en su momento expuse mi verdad. He sido criticado, atacado, pero también se me ha permitido dar mi versión de los hechos. Al final cada uno tiene su propia versión, pero los únicos que la conocen somos los involucrados, Frida, Sofía y yo. La señora Alejandra Guzmán, no tiene nada que ver en todo esto, ella como una dama ha mantenido su postura de amor así a su hija. Como lo he externado antes, no busco la fama, mucho menos este tipo de chismes, mantengo mi postura de caballero y hoy, decido cortar de tajo toda relación que me involucre en estas incómodas situaciones. El pasado hecho está, el futuro es incierto y lo que vale y cuenta, es el hoy, así que había dejado proyectos inconclusos los cuales hoy retomo y lo haré con la mejor actitud. Me mantendré alejado de las redes sociales ya que, mi nuevo trabajo lo amerita. Seguiré con mi carrera de modelo, de empresario siempre impulsando y construyendo. De mi vida amorosa, esperaré el momento justo en el que llegue esa persona que robará mi corazón. Las malas experiencias nos forjan y quien no aprende de estas, simplemente no ha aprendido la lección. Nos vemos a mi regreso. Tal parece que el joven está decidido a desaparecer por un rato mientras las aguas se calman, como comúnmente se suele decir, como es sabido, al pasar de los días la polémica en lugar de cesar, aumenta sin olvidar que se avecina en las próximas horas una probable competencia entre la rockera y su hija, quienes lanzarán cada quien por su parte su tema musical, ándale, de la joven, y mi enfermedad por parte de la Guzmán.